¡Hola, hola! Hoy vamos a preparar un delicioso encebollado ecuatoriano. ¡Acompáñenme! Empezamos poniendo a cocinar 2 libras de yuca con un poco de sal. Por otro lado, en una olla con 2 litros de agua, vamos a poner a cocinar 1,5 libra de albacora. Junto con el pescado, vamos a poner a cocinar 2 tomates grandes. Colocamos también 2 cebollas medianas, un pimiento mediano, un atadito de cilantro, perejil y albaca, una cucharadita de sal, pimienta al gusto, un tercio de cucharada de comino, media cucharada de ajo licuado y una cucharada muy generosa de ají para seco. Mezclamos muy bien todos los ingredientes, tapamos y dejamos hervir aproximadamente unos 45 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, retiramos el pescado y lo vamos a desmenuzar en pedazos no tan pequeños. Y el líquido que nos quedó, lo vamos a colar. Separamos las verduras del caldo y las vamos a poner a licuar. Las licuamos junto con una taza de yuca, aproximadamente. Le agregamos también el caldo en el que cocinamos el pescado. Licuamos muy bien y lo colamos sobre el caldo de pescado que teníamos reservado. Mezclamos y esto está delicioso, con mucho sabor. Para finalizar, sobre 6 cebollas finamente picadas, le vamos a agregar cilantro, finamente picado. Condimentamos con sal al gusto, un chorrito de aceite de oliva y zumo de limón, de acuerdo a lo que sea su gusto. Le damos una buena mezclada para que se nos integren todos los sabores. Y una vez que tengamos la cebolla, el pescado desmenuzado, la yuca picada y el caldo, procedemos a armar el plato y a servir. Y esto está buenísimo. Yo lo voy a acompañar con chifles. Buen provecho. Que Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal!